9.50 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias, junto a Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y le damos la bienvenida al alcalde del distrito de Megantoni, en la convención en el Cusco, al señor Daniel Ríos. Señor alcalde, buenos días, hay una información que requiere una explicación. Camisea se queda sin luz durante un mes. Esto puede no solamente afectar trabajadores, sino aparentemente, por lo que dicen, habría una posta de salud dentro de Camisea que estaría en riesgo por las próximas cuatro semanas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Buenos días. Saludarle a usted y agradecerle el espacio que me brinda hoy para la entrevista. Justamente tenemos problemas, la energía de Camisea procedente de Malvinas, ¿no? Entonces creo que hay un corte en kilómetro 13, deslizamiento de tierra y una quebrada en río Camisea. Tenemos la comunidad de Camisea que está preocupado respecto de eso, obviamente su jefe de la comunidad y nosotros también. Por el momento ahora, nosotros desde ayer estamos activando nuestra contingencia de motor para dar energía en la municipalidad, para garantizar el trabajo que se está realizando dentro de la municipalidad. Sí. O sea, el generador. Estamos coordinando. Claro, generador. Generador que alimenta la municipalidad solo para la municipalidad. Ah. ¿Y cuánta gente está afectada con esta situación? Se ha afectado en toda población, ¿no? El corto circuito que hubo en kilómetro 13, afectó totalmente en toda población, tanto también en la comunidad también chivancoreña. Está afectado también el corto, ¿no? El corte circuito. Entonces, nosotros y con la Junta Directiva de la comunidad estamos coordinando. Hoy se ha llevado trabajo, vaina comunal, para poder limpiarlo y ver la falla y proceder el empalgue donde está ocurrido el cable, ¿no? Alcalde, ¿y en qué medida se han afectado, por ejemplo, algunos servicios importantes como el servicio de salud? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Nos está afectando también el centro de salud de Camisea y por eso la comunidad de Camisea ha usado también energía mediante motor de luz. Ellos también están dando esta salida para que tengamos que resolver esto en coordinación con Plus Petro. Tengo entendido que no es posible que la empresa Plus Petro nos diga que para reconectar esa vía, fundamentalmente, nos tiene que dar 30 días, ¿no? Entonces, no es posible, ¿no? No sé por qué la empresa no le toma importancia de que esa energía es fundamental y básico para todas las actividades que se desarrollan en el centro poblado de Camisea. Y usted mismo, señor alcalde, ¿no ha podido consultar con ingenieros de manera tal que sepamos si ese plazo tan largo, un mes, es indispensable para reparar los daños producidos, lo que priva a todo su distrito de corriente eléctrica? Mira, nuestra parte como municipalidad tenemos una área de división de energía. Estamos organizando nosotros, solamente necesitamos la autorización por parte de la empresa Plus Petrol para poder intervenir, porque sin autorización nosotros no podemos intervenir. ¿Cuándo la solicitaron, señor alcalde Ríos? ¿Cuándo solicitó usted como alcalde? ¿Perdón? Desde ayer, desde ayer, desde ayer hemos coordinado, hoy día también vamos a insistir la autorización de parte de la empresa Petrol para que en nuestro equipo que tenemos en la municipalidad integrado ingeniero eléctrico, ingeniero seguridad industrial y también en prevención del riesgo. Estamos conformando un equipo para poder y a reponer energía. Solamente necesitamos la autorización de parte de la empresa Plus Petrol en el área donde corresponde para que nosotros podamos intervenir, porque tenemos equipo aquí en la comunidad en donde estamos operando el capital del distrito. Solamente necesitamos eso. Muy bien. Claro, es una situación de emergencia sanitaria. No se puede correr el riesgo de que no haya luz. Puesto que lo tenemos en línea, señor alcalde, quisiera preguntarle sobre algo que recuerdo tuvo lugar a fin de octubre una intervención de la Fiscalía y de la Contraloría en su municipalidad y en su domicilio personal, puesto que se sospechaba que usted había cometido algunos ilícitos penales. ¿Qué ha dado como resultado de esa intervención de la Fiscalía en su domicilio? Respecto de eso, eso se encarga mi abogado, está llevando todo el proceso correspondiente como manda la ley. Entonces, de mi parte... Pero le informa a su abogado, ¿no? Sí, él está llevando todo el proceso de investigación, lo que ha intervenido. De mi parte, como alcalde, estoy dando todas las facilidades, colaboración, cooperación, para poder llegar a definir lo que me están denunciando. Entonces, yo creo que el abogado está llevando este proceso. Muy bien. Pero, ¿qué cosa es lo que se denuncia? Porque tengo entendido que lo que la Fiscalía postula es que usted es miembro de una organización criminal. Eso rechazo completamente, mi estimado. Eso es una cosa calumnia tremenda, ¿no? Entonces, por eso yo exijo que tiene que haber una investigación profunda para poder determinar, porque no podemos acosar un ciudadano que no forma parte de una organización criminal, ¿no? Yo soy indígena y todo lo que trabajo aquí siempre ha sido coordinadamente con todas las autoridades locales, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no existe una organización criminal. Por eso, yo creo que para mí es una persecución política e intereses de terceras personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso se tiene que profundizar la investigación para poder determinar. Y eso se encarga mi abogado que se está llevando este proceso. Bueno, en realidad, obviamente, si hay una acusación, hay indicios, hay investigaciones preliminares, usted tiene que responder. Entendemos perfectamente que su abogado va a saber los términos legales, pero también es importante que sepamos todos los peruanos, y especialmente los de su comunidad, ver qué es lo que está ocurriendo con su autoridad principal, ¿no? Le agradecemos mucho. Gracias. Gracias.